Bueno, pues después de haber hecho los bocetos, haber sido aprobado el proyecto, dibujado a tamaño natural, aplantillado, pasado a la madera, haber buscado la mejor madera para tallar, recortado, tallado, dorado y plateado, este es el resultado. Sobre unas 200 horas de trabajo aproximadamente, espero que os guste después de haber seguido este camino con nosotros. Gracias. 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 Gracias.